hola que tal bienvenidos a mi canal de youtube espero que nos vamos a divertir mucho en este canal espero que nos llevemos bien todos y sigamos adelante en mi canal de youtube tengo algunas ideas que tal si les puedo ayudar con los videojuegos hablamos temas de videojuegos códigos de trampa música películas y así cosas por el estilo mis videos en youtube van a ser en inglés y en español las versiones en español van a ser un poquito diferentes porque las voy a tener que traducir pero voy a tratar de hacer lo más posible en español así para que ustedes se diviertan como a las personas que les gusta inglés así que por favor suscríbanse y denme likes gracias y